Feliz estoy de conocerte, borraste angustias de mi corazón Recuperé hasta el asombro por todo lo hermoso de mi alrededor Veniste a darle sentido a este amor que ya no creí en el amor La magia que encontré en tus besos dieron a mi vida otra ilusión Estoy enamorado y tú me has dado mil y una razón Estoy enamorado y qué feliz me siento de tenerte a ti como mi gran amor Estoy enamorado y gracias al cielo por tener tu amor Estoy enamorado y solo a tu lado siempre quiero estar Porque solo tú pudiste provocar estas ganas de amar Veniste a darle sentido a este amor que ya no creí en el amor La magia que encontré en tus besos dieron a mi vida otra ilusión Estoy enamorado y tú me has dado mil y una razón Estoy enamorado y qué feliz me siento de tenerte a ti como mi gran amor Estoy enamorado y gracias al cielo por tener tu amor Estoy enamorado y solo a tu lado siempre quiero estar Porque solo tú pudiste provocar estas ganas de amar Porque solo tú pudiste provocar estas ganas de amar Creo que solo tú me siento de mi amor ¿No me ha dado el amor? Lo que yo quiero irme y no me interno Como tú pudiste provocar estas ganas de amar Porque solo tú pudiste provocar estas ganas de amar Que solo tú pudiste provocar estas ganas de amar Estoy enamorado y sólo a tu lado siempre que te guste Gracias por ver el video.